¿Qué pasó? Había una vez y dos son tres. Esta es la caja mágica de los cuentos. Había una vez y dos son tres. Tres fantasmas que se pasaban asustando a los niños. Pero se hacía Pac-Man que decidía a dormir. Entonces los fantasmas buscaban a los niños y los asustaban para que no pudieran dormir. Pero Pac-Man salía a buscar los tres fantasmas. Y iba corriendo rápidamente y vio uno. Y se le acercó y dijo, no vas a asustar a los niños. ¡Yo te comeré! Se lo comió. Entonces los otros dos fantasmas van corriendo buscando todo el esconderse. Pero Pac-Man caminaba lentamente buscando el esconderse. Y estaba feliz. Y un fantasma lo miró y dijo, no, yo no me puedo esconder porque Pac-Man me va a encontrar. Pac-Man y así bien lo fue. Pac-Man lo vio y se fue detrás de él corriendo. Y corriendo tan y tan rápido hasta que el fantasma se alcanzó y vino Pac-Man. Y Pac-Man se lo comió. Se lo comió. Entonces quedaba un fantasma. Ese fantasma estaba buscando asustar más niños. Un fantasma. Y Pac-Man lo también lo buscaba. Y miraba para todos lados. Y tres fantasma. Pac-Man vio que un fantasma estaba detrás de un niño. Y el fantasma no vio a Pac-Man. Y Pac-Man lo vio. Y Pac-Man fue detrás de él. Y luego corrió rápidamente antes que asustar a los niños. Y Pac-Man se lo comió. Entonces Pac-Man hacía ser vago a que nadie vuelva otra vez a asustar a los niños. Colorín colorado. ¿Tu cuento te ha acabado? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Y ahora? ¿Qué? Ok, ¿qué tienes que hacer? ¿Y qué tienes que hacer? Tengo dos. ¿Y ahora? Había una vez. Y dos.